muy bienvenidos al primer deck por dd de la temporada todavía estamos en la pretemporada preseason pero nosotros ya damos arranque bienvenidos al pay com center ya no chisa pick arena cambio el nombre del estadio del thunder que mostró todas sus cartas no ocultó jugadores jay gilchus alexander darius vasily y yosh giddy el australiano piqueado en el 6 del draft fueron de la partida gabideck desde el banco entró en el tercer cuarto cuando la melo ball ya tenía la pelota en la mano y así iba a mostrar lo primero un rebote yendo a la carga y quedándoselo en las manos el santiagueño miles bridges difícil tarea para gabideck se le escapa en la primera consigue el doble y además los libres luego la melo le haría falta intentando robarle la pelota al ex real madrid y el árbitro muy gentilmente la cobró gabideck en su primer intento de ataque abre la pelota para el dios buscala y consigue la asistencia grande mike gracias por ese tantito ahí y de vuelta a pasarla mal con bridges muy atlético el jugador de los hornets del otro lado dulce dulce venganza porque deck es el que se le escapa por línea final y consigue el doble con bandeja único intento al aro en todo el partido para gabideck vamos a verlo de vuelta intentar ir hacia el aro y en lo que iba a ser su segundo tiro recibe una falta de richards que lo va a mandar a la línea y va a convertir los dos tiros libres el ex san lorenzo una casi asistencia porque gabi va a recibir en el poste su marcador va a caer al piso encuentra abierto a trade man uno de los rookies que no logra conectar el tiro de tres puntos nos vamos al cuarto cuarto poco le dice hacemos algo después si dale poco sin ningún problema recibe de yosh guidi el australiano y casi la pierde si no era porque estaba diakite ahí para agarrarla un poco de poco magic alguien pidió a ver en el uno contra uno y claro que sí poco así me gusta sin tocar el aro ni siquiera un dolor de ojos ver a oklahoma jaylen mcdaniels es ahora el que se le va al tortu que le termina convirtiendo y además fue a la línea el jugador de charlotte acá vamos a ver una muy buena defensa del tortu que además termina con el rebote en su poder y después en una medio avivada de martin le hace rebotar la pelota a deck bueno nunca lo vamos a saber pero se la cobraron para el lado visitante fue pérdida para el tortu la planilla va a decir que gabi deck en el debut en la preseason jugó 18 minutos tiró una vez al lado y convirtió con dos dedos en intentos desde la línea cinco rebotes una asistencia y sin pérdidas con dos faltas personales cuatro puntos para él no te pierdas además de deck por dd volmar o por dd porque debutó el cordobés en la nba en minnesota y además campazo por dd y todo de lo que dejó facu en su partido y 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